Señora Amalia Lacroce de Fortabat, muy buenas tardes. ¿Cómo ve Palermo 96? ¿Cómo están las perspectivas dadas para la raza verdinangus? Lo veo mejorado, muy mejorado el año pasado. Mejorado en cantidad y también en calidad. Nosotros venimos con una fila muy buena y mi nieto fue el primero en venir a verla.